Bueno, vamos a hacer un ejercicio de balances. Yo estuve, hoy es 15 de enero del 2021, estuve dictando una serie de cuentas a los alumnos y a partir de esas cuentas vamos a hacer el balance y el fondo de maniobra y demás, y los ratios. Lo primero que vamos a hacer, aunque fue lo último que os dicté, va a ser calcular el resultado del ejercicio, el resultado del año anterior, o lo que era cuenta perdidas y ganancias. Entonces, por favor, coger el ejercicio que hicimos el otro día o la cuenta que hicimos el otro día para que vosotros vayáis haciendo paso por paso las cuentas. Entonces, vamos a hacer aquí en esta hoja, vamos a hacer en otra tercera hoja, por ejemplo, lo que sería el resultado, la cuenta de resultados o también llamada cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Entonces, alguien que los tenga ahí los apuntes, dijimos que la cuenta de pérdidas y ganancias o cuentas de resultados a su vez estaba dividida en una serie de cuentas. ¿Cuál era la primera? ¿Cuenta de qué? ¿No me lo he dicho todos a la vez? ¿Cuenta de qué? A ver, por favor. El otro día lo que hicimos, el último ejercicio que hicimos. Resultado de explotación. ¿Cuenta de explotación o resultado de explotación? Muy bien. ¿Cuenta o resultado de explotación? Bueno, pues aquí acordaros, lo voy a poner en rojo, que lo que tenemos que hacer era los ingresos de explotación, que era la venta, menos los gastos de explotación, que entre otras cosas serían sueldos y salarios, cotizaciones sociales, si les hubiese, gastos de luz, de no sé qué, gastos sociales, todos los gastos que hubiese, ¿no? Esta era la primera. ¿Resultado o cuenta de explotación? ¿Y qué hay de...? ¿Cuánto hay de ingresos de gastos? Ingresos, gastos, seguridad social, perdón, sueldos y salarios, cotizaciones sociales, gastos de todo tipo, que hubiese luz, otros gastos sociales, gastos de explotación, acordaros todo aquello que había. Entonces, vamos a ir poniendo. ¿Cuántos había dicho yo que era la venta de las materias primas? Las pertencias. Sí. Perdón, 20.000. 20.000. Muy bien. Menos ¿Qué os había dicho que eran los sueldos? 10.000. 10.000. Materias primas, 7.000, muy bien. ¿Y cuál era la otra? La vería 5.000. 5.000. Y luego 6.000. 7.000. 6.000. Esa era la segunda. Entonces, 20.000 menos 22.000, aquí me quedaría menos 2.000. ¿Vale? Este sería el resultado de explotación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a… ¿Esto cómo se llamaba también? BAI. Muy bien. BAI, que era el beneficio antes de intereses e impuestos. Entonces, esto sería menos 2.000, que como Y es menor que cero, esto sería… ¿Una qué? Una pérdida. Muy bien. Sí. Porque eso, acuérdate, acordaos que va luego en el neto de balance como resultado del año anterior. ¿Vale? ¿Dónde lo entiendes? Venta y luego menos gastos. Eso dan los apuntes, ¿eh? Dan los apuntes. Sueldos y salarios, cotizaciones sociales y todos los gastos que haya. ¿Vale? La segunda era la cuenta o resultado financiero. ¿Vale? Y esto era los ingresos financieros menos los gastos financieros. Y esto entonces era… ¿Cuántos había dicho? ¿2.000 menos 5.000? 3.000. ¿Cómo era? 3.000 menos 5.000. Vale. 3.000 menos 5.000. Esto nos daba un resultado de menos 2.000. Muy bien. 3.000 menos 5.000 menos 5.000. Mira a ver lo que te diste. 3.000 menos 5.000. Ingresos financieros menos gastos financieros. Intereses cobrados menos intereses pagados. ¿Vale? Sí. Estoy diciendo que si me escuchaseis… A ver, entender. Yo dije que lo primero que íbamos a hacer era la cuenta de resultados. La cuenta de resultados y los ingresos y gastos nada más. Lo que os dije. Por otro lado, hay una serie de… Acaba de preguntarlo el compañero. No digo el nombre para que nota. ¿Vale? Intereses de préstamos cobrados… Perdón. Intereses financieros son los ingresos de los bancos. Y los gastos son los intereses pagados. ¿Vale? ¿Cuál era la siguiente cuenta que teníamos? El valor 2. Muy bien. ¿Y eso cómo se llamaba? 1. Ya, ya, ya. El VAT. Muy bien. 1 más 2. El VAT era el beneficio antes de… ¿Qué era la T? Impuestos. Entonces, ¿aquí qué teníamos? Bueno, pues tenemos que son… menos 2.000, menos 2.000, menos 2.000, el VAT nos sale, menos 4.000. Entonces, ¿qué sería? Como Y menor que 0, una pérdida. ¿Vale? ¿Qué hay en lo siguiente que teníamos que hacer? El beneficio neto. Muy bien. ¿Y el beneficio neto cómo lo calculábamos? Era el VAT menos los impuestos, ¿no? Que habíamos hecho que era el 25%. ¿Qué tengo que hacer aquí? Muy bien. Nada. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay una pérdida. Y no puedo aplicar un impuesto, una pérdida. Os lo dije en la teoría y cuando hicimos el ejercicio. ¿Cómo se os ocurra en el examen o en el examen de EBAU o en la facultad aplicar un impuesto sobre beneficios o no a pérdida? Os escorro en asturiano o os persigo en castellano con una estaca hasta que se acabe el coronavirus. Que no sé lo que... Pero seguramente van a ser 30 o 40 años. No, en serio. Nunca podéis aplicar un impuesto sobre una pérdida, ¿vale? Entonces, el beneficio neto sigue siendo estos menos 4.000. Y este menos 4.000, a los que me preguntasteis que por qué hacíamos esto, es lo que es el resultado. Del año anterior o el que no diga o el que nos digan y esto va al neto del balance. Entonces, yo ahora voy para arriba. ¿Cogiasteis esto ya? No, sí, sí. Pero es mucho. No es mucho. No es mucho. Bueno, como está grabándose en vídeo, ya lo ves luego, ¿vale? Es que si no, no me va a partir. Entonces, yo voy para arriba para el balance. De pum, 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 pum. Y ahora vamos a terminar. Exactamente. Muy bien. Entonces, yo ahora voy a ir poniéndoles cuentes en rojo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo? Pues tengo por aquí el resultado del año anterior o el que sea que me había salido menos 4.000. ¿Vale? Entonces, yo ahora tengo que ir poniendo las cuentas que os fue dictando. Vais ir dictándome y vamos a consensuar a ver dónde va cada uno. Resultado del año anterior, por ejemplo. ¿Vale? Por eso hoy hay conveniente hacer siempre el resultado del año. ¿Y qué hay? ¿Has tenido un corriente, has tenido un corriente o has tenido un corriente? Sí, voy a ir poniendo, voy a ir poniendo, según vaya. Inmovilizado material. Inmovilizado material, hay inmovilizado material que era lo físico. Inmovilizado financiero, que eran esas acciones. E inmovilizado inmaterial, que era la patente, la propiedad industrial e intelectual, que era todo lo relacionado con el know-how. Luego estaba el activo corriente, que era la existencia disponible y realizable, realizable y disponible. Y luego estaba el pasivo, que eran las fuentes de financiación. Entonces, a ver, ir dictándome una a una cada una de las cuentas. A ver. Edificios. Edificios. ¿Edificios dónde va? Ah, inmovilizado material. Inmovilizado material, muy bien, porque ya es físico. Luego edificios. ¿Cuánto? 50.000. Entonces, vamos a ir buscando, cuenta por cuenta, todas las que podamos encontrar de inmovilizado material. A ver, siguiente cuenta. ¿Acciones de inmovilizado material? No, financiero, ponemosla luego. Buscar a ver, ¿qué más hay? Sigue diciendo. ¿Facturas por compra será? Tampoco. ¿Dios algún coche o algo? Elementos de transporte. Muy bien. Pues elementos de transporte. Claro. ¿De transporte cuánto era? No, eso no hay inmovilizado. Ah, no. Ah, no. Un coche que se mueve. Inmovilizado de inmueble, con B. Inmovilizado de inmueble. Y dijeos que los coches y lo físico era de inmovilizado material. Me voy a volver loco. Ya que están las ventanas abiertas, voy a tirarme por una ventana. Ya lo sé, que hay en broma, hombre. Pero bueno, a ver. A ver, ¿cuántos salen los coches? 20.000. Entonces, como no tenemos ni ninguna amortización ni nada, yo cojo y digo, inmovilizado material son 70.000. ¿Vale? ¿Qué? La avería ya la pusimos en los gastos. No, era en los gastos. Claro, es que hay que ir estudiando la teoría. No, un cacao, no. Y ir haciéndoles cosas como os mando yo. Bueno, como ya tenemos el inmovilizado material, vamos ahora al inmovilizado financiero. En el inmovilizado financiero solo son las acciones. Creo que se había dicho que había acciones. ¿Por cuánto? Hay acciones a secas. Sí, acciones a secas. Si fuesen a corto plazo, que haremos alguno, sería distinto. Bueno, 10.000. Luego el inmovilizado financiero son 10.000. Y luego teníamos el inmovilizado inmaterial, que era, creo que os di una patente, que era, bueno, pues, la inmovilización material ya lo que está relacionado con la gestión del conocimiento. ¿Vale? Por ejemplo, una patente, una propiedad industrial y una propiedad intelectual. Entonces, como os di una patente solo, ¿cuánto era la patente? 10.000. Inmovilizado inmaterial, gestión del conocimiento. ¿Vale? Son 10.000. Sí, sí, tranquilo. Entonces, como ya tengo el activo no corriente, porque no hay más inmovilizados a este nivel, hay más inmovilizados cuando profundicéis en la universidad, en el activo veréis que hay otras cuentes aparte de éste, pero a nivel de segundo… ¿En el examen, para inmovilizar los financieros son unos dos acuerdos de acciones y para… Acciones. ¿Puedo poner patente, propiedad industrial y propiedad intelectual? Tienes que saber que les cuentes, donde va cada una. A ver, la semana que viene vamos a hacer, vamos, lo que vamos a hacer va a ser, voy a traeros en una hoja, todos les cuentes sin cantidades para que les vayáis poniendo vosotros en necesidad. ¿Vale? Esto lleve un ejercicio como el que puede caer en el examen, pero mejor lleve lo otro. ¿Vale? Entonces, sumo, son 70 más 10, 80, más 10, 90, voy a ponerlo en otro color, voy a ponerlo en… Dime. 90.000 sería el valor del activo no corriente. ¿Vale? Entonces, vamos ahora al activo corriente. En el activo corriente, acordaros que el activo corriente, por un lado tenía las existencias, ¿os había dado algo de cantidad de existencias? Sí. ¿Cuánto? Bueno, existencias o mercancías o lo que sea, ¿eh? Acordaos. También podrían ser subproductos, ¿vale? 2.000. Entonces, en existencias pongo ya 2.000 y no tengo nada más. Luego tenemos una que hay un poquitín más complicada, pero llena más que tenerles cosas clares, que hay lo que se llama el realizable. En el realizable, acordaros que eran los derechos de cobro sobre las personas que me debían algo. Entonces, a ver, ir leyendo. ¿Habían dadoos alguna letra por venta? ¿Qué era una letra por venta? ¿Cómo se llamaba? Una letra por venta. ¿Qué decía yo que era una letra? Algo que pagas a… No, no, porque por venta cobreslo, pero una letra llamabase algo. Dijeos que una letra era un efecto comercial a cobrar, evidentemente, porque… Yo voy a… Porque y por venta, entonces cuando vendo algo… ¿Qué es la letra por venta siempre y es realizable? Sí, letra por venta siempre y es realizable. Por compra, y es exigible, pero letra por venta, y un efecto comercial a cobrar. ¿De cuánto os dije que era? 12.000. 12.000. ¿Había alguna factura por venta? ¿Cómo se llamaba la factura por venta? No, letra y un efecto, factura y es clientes. ¿Cuánto era la factura por ventas? 12.000. ¿Eh? ¿Perdón? Claro, la factura por ventas, tú si vendes, hay un derecho que tienes para cobrar sobre otros. ¿Había alguna cosa más que fuese un posible ingreso? ¿Debaja existencia existencia existencia? Eh, mercancías o existencia, no sé cómo se puso. No hay nada más, ¿no? Entonces, pongo en realizable, pongo 21.000. Y pongo la rayina así, para que me… ¿Y ahora qué me queda? Bueno, pues quédame el disponible. Y el disponible, acordaros que el disponible era en caja y bancos. Creo que caja no os di nada. Bueno, pues entonces sería banco, banco, 2.000, con lo que el disponible sería en 2.000, con lo que… ¿Y el de letras por compra? Bueno, letras por compra, tú si compras tienes que pagar luego, cuando vayamos al pasivo. ¿Vale? Entonces, ahora esto así. Entonces, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues antes de nada, lo que tengo ya que sumar el activo corriente. Ya habíamos puesto el activo corriente en azul, entonces, son 2.000 más 21.000, 23.000, más 2.000, 25.000. ¿Vale? Entonces, el activo corriente son 25.000. Entonces, yo voy arriba y digo 25.000 más 90.000. Muy bien. Entonces, tenemos que el total del activo, vamos a ponerlo en negro, el total del activo son 115.000, ¿no? Muy bien. Exactamente, acordaos que el total del activo y el total del pasivo son iguales. Luego son 115.000. Muy bien, ahora vamos al pasivo, que el pasivo es más fácil. Entonces, acordaos, había dadoos una reserva, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Reserva, muy bien. ¿Qué más cuentes tiene el... ¿Cuánto era la reserva? 5.000. Muy bien, estoy en menos, ¿eh? 5.000. ¿Qué más cuentes tiene el neto? Que yo era lo que nos va a faltar siempre. No, el neto, el neto, el neto. No, no el pasivo, el neto. Pongo eso yo, el capital. El capital. No, porque falta nos el capital. Vale, entonces dejamos ahí interrogantes. El neto siempre también. El capital va siempre en el neto, sí. Y las reservas también. También, siempre. Entonces, ahora vamos a ver el pasivo no corriente, que acordaros, que el pasivo no corriente era el exigible a largo plazo, o lo que yo mismo, todas las deudas que hubiese a largo plazo. No sé si os di un crédito o un préstamo o algo de eso a largo plazo. Vale. A cinco años. Un préstamo a cinco años sería el de aquí. ¿Cuánto era el de aquí? Un año. Préstamo a largo plazo, ¿cuánto era? 10.000. 10.000. ¿Había algo más a largo plazo? ¿Algún acreedor a largo plazo o algo de eso? No, ¿no? Entonces, el pasivo no corriente, exigible a largo plazo, ya lo ponemos aquí, que son 10.000. ¿Vale? Sí, a más de un año y todo a largo plazo. ¿Vale? Todo lo que sea más de un año y todo a largo plazo. ¿Vale? Entonces, 10.000. Y ahora vamos al exigible a corto plazo, que el exigible a corto plazo y el pasivo corriente, o exigible a corto plazo, que aquí teníamos por un lado, había una factura por ventas, por compras, perdón. ¿Cómo se llamaba la factura por compras? Proveedores, acordaos, factura por ventas, clientes, factura por compra, proveedor. ¿Cuánto era? 3.000. 3.000. ¿Había una letra por compras? Sí. Efecto comercial a pagar. Cuando compro, pago. Una letra y es siempre un efecto. ¿Cuánto era? 10.000. A pagar, porque cuando compro, pago. ¿Vale? ¿Tengo algún crédito o un préstamo a corto plazo? Sí. ¿Qué tenía? 10.000. ¿Pero de qué era? ¿Crédito o préstamo? Crédito a corto plazo. Crédito a corto plazo. Crédito a corto plazo. ¿Cuánto era? Perdón. 10.000. ¿Había algo de Hacienda? Sí. Hacienda pública a creedora. Sí. ¿Cuánto era? 3.000. 3.000. ¿Había alguna cuenta por ahí más? ¿Quedanos alguna cuenta por meter? Ir tachándoles, ¿eh? O poniendo... Vale. Ir tachándoles porque así ya nos damos cuenta de tal. Entonces, ya no nos queda nada más que sumar el 21.000. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda por calcular a mí ahora? Pues me queda por... El capital. El capital. Muy bien. Entonces, yo lo que hago, oye, paso aquí abajo y digo, ¿cómo calculo el capital? Vamos a ponerlo en rosita. O sea, ¿cómo calculo el capital? Bueno, pues el capital, acordaros que lo que tengo que hacer bien, vamos a llamar y C, capital, sería la suma de todas las cuentas de activo menos la suma, estoy sumatorio y matemáticas, ¿eh? De todas las cuentas de pasivo, ¿vale, no? Entonces, vamos a... Sí, sí, subo, subo, subo. Suma de cuentas de activo menos suma de cuentas de pasivo. Entonces, acordaros, la suma de las cuentas de activo y todo lo que hay en el pasivo no corriente y todo lo que hay en el... Perdón, el activo, 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 no pasivo. Estamos en el activo, ¿vale? Sería todas las cuentas del activo. No corriente más el activo corriente, ¿vale? Y luego, la suma de las cuentas de pasivo, pues aquí hay tres grupos. Por un lado hay el neto, lo que hay en el neto, lo que hay en el pasivo no corriente, que era el exigible a largo plazo, y todo lo que hay en el pasivo corriente, que y el exigible a corto plazo. Entonces, vamos a hacerlo aquí, para no invadir la otra hoja, que ya la tenemos ocupada. ¿El capital a qué sería igual? Pues sería igual a... ¿Cuánto nos había dado el total del activo? ¿Ciento? 15.000, ¿no? ¿Menos cuánto? Pues tengo que sumar, voy para arriba y digo. Tengo 21 del pasivo corriente, más 10 del pasivo no corriente, 31, más 5 menos 4 y 1, ¿vale? Luego son 21 más 10, 31, más 1, 32. ¿Vémoslo? ¿Veislo todos, no? Entonces sería 115.000 menos 32.000, que sería un capital de, ¿cuánto? 7, 3, 4, 77.000 euros, ¿vale? Y con esto tendríamos calculado el capital, ¿vale? Entonces subo para arriba y digo, capital, borro esto, y ahora ya puedo quitar el interrogante y pongo capital, como tan rosa, 77.000 euros. Y ahora sumo el total del... ¿No salía cuánto era? A ver. Son 115 menos 32.000. No, perdón, 73.000, ¿no? Me equivoquéme yo restando. No, 70, no. A ver, no. ¿3? ¿3? ¿3? 83.000, ¿no? 83.000, vale, perdón. Había equivocado me yo, había restado. Son 83.000, vale. Entonces son 83.000. Y el total del neto sería 83 más 1, 84.000, ¿vale? 84.000. Y con esto, perdón. Menos 4.000 más 5.000. Esto y un menos. Y el de pérdida sigue ganando. ¿Vale? Entonces si sumo 84 más 10 y más 21, saleme 115.000, ¿vale? ¿Cuánto queda? Nada. Entonces, el intentar hacer el fondo maniobra y los ratios y eso, vosotros para el lunes y solucionamos. Seguimos el lunes, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.